¿Y sabes por qué? Por eso. Qué bonito. Nunca me habían dicho te odio de esta manera. ¿Has tenido muchas mujeres? Los caballeros no tenemos memoria, pero los besos se guardan. Los tuyos, cada beso que me das, siento que es el primero. ¿Tú? Tres ojos. Mírame. Tres ojos. Mis ojos son los lunes, vamos a ser hermosa. Nosotros somos hermosos. Nos trabajas de pubertura. Pero luego tratos en medias. ¿No? Que no puedo dejar de beber Aunque a veces me mata Un veneno Que no pienso quitar de mi vida Porque me hace falta Tu veneno ¿Qué haces? ¿Cómo escapar? ¿Cómo escapar? ¿De tus besos que se han adueñado de mí? ¿Cómo encontrar? La manera de amarte y de sobrevivir ¿Cómo negar? Que no sé lo que hacer cuando no estás aquí Voy a ganar esta guerra para ser feliz Debo encontrar un antídoto Porque tu amor es un veneno Que recorre mi cuerpo Y me llega hasta el fondo del alma Un veneno Que no puedo dejar de beber ¿Para qué salen los meninos de expresión? ¿Para qué salen los meninos de expresión? ¿Para qué salen los meninos de expresión? Por eso los ingenieros tienen la risicada Pero bueno Mauro, yo voy a tratar de convencerlos Para que se olviden de ellos A ver ¿Por qué haces todo esto? Porque es lo correcto ¿Para qué salen los meninos de expresión? Aunque nadie va a querer apoyarlo Aunque nadie va a querer apoyarlo Pero el fondo es muy lejos Nada hace órdenes Hasta mi esposo Y el hijo se va a poner mi corte ¿Para qué salen los meninos de expresión? ¿Para qué salen los meninos de expresión? ¿Vale? ¿Por qué me has preguntado, Dani? ¿Me está acusando de algo? Me gusta que jueguen conmigo Por un momento pensé que me estaba cuidada Como con la muchachita esa La vendedora de tortas No, a ella no la veo con esos ojos Pensé que eras diferente a los demás Fui un ciego A enamorarme de una mujer a la que solo me... ¿Cómo olvidar que no puedo vivir un minuto sin ti? Debo aceptar que te llevo clavada muy dentro de mí ¿Cómo dejar de quererte aunque a veces me hagas sufrir? Debo inventar una fórmula para seguir Debo encontrar un antídoto porque tu amor Es un veneno que recorre mi cuerpo y me llega hasta el fondo del alma Un veneno que no puedo dejar de beber aunque a veces me mata Un veneno que no pienso quitar de mi vida porque me hace falta Tu veneno ¿Cómo escapar de tus besos que se han adueñado de mí? Voy a encontrar la manera de amarte y de sobrevivir ¿Cómo negar que no sé lo que hacer cuando no estás aquí? Voy a ganar esta guerra para ser feliz Debo encontrar un antídoto porque tu amor Es un veneno que recorre mi cuerpo y me llega hasta el fondo del alma Un veneno que no puedo dejar de beber aunque a veces me mata Un veneno que no pienso quitar de mi vida porque me hace falta Tu veneno Te has convertido en un vicio y no sé cómo voy a curarme Te has metido en mi sangre y estoy adicto de ti Es un veneno que recorre mi cuerpo y me llega hasta el fondo del alma